al mundo con Pedro Cetzec. Son las 10.03 minutos, las 10.03 minutos, nos tenemos a don Pedro Cetzec aquí. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Muy bien, mucho gusto de reencontrarme con ustedes. Andábamos fuera del país festejando nuestros cumpleaños con mi esposa, así que ya... Oh, felicidades. Un año más viejo me reintegro a conversar con ustedes. Felicidades, hermano. Muchas gracias. Tengo la información de que la bandera estadounidense, la embajada cubana, no ondeará hasta un acto formal que encabezará Kerry en el próximo mes de agosto. Eso es lo que... es un tecnicismo que nosotros nos dijeron ahora el fin de semana que esa era la situación. Después de esta mañana, alguien nos dijo que no, que no era así, que ya la bandera estaría ondeando hoy, pero que de todas formas el secretario de Estado va a ir ahí y habría una ceremonia formal, que no sería hoy, por supuesto, porque el secretario de Estado está en Washington. Pero esa parte todavía no nos ha quedado claro si es que no va a haber bandera hasta que él vaya o va a haber bandera, pero entonces obviamente habrá una ceremonia formal cuando él diga presente en Cuba en un acto histórico, ¿verdad? Porque ahí no hay un secretario de Estado estadounidense hace más de un siglo, perdón, medio siglo. ¿Y el Congreso qué? Porque sé que el presidente tiene facultad para hacer lo que está haciendo, ¿no? La apertura de las relaciones, pero esto amerita un momento en que se requiere del respaldo del Congreso, lo endoso del Congreso. ¿Qué pasaría, don Pedro? Bueno, en el Congreso hay mayoría en contra de que ocurra esto porque el Congreso en las dos cámaras, la Cámara Baja y el Senado, está en manos republicanas. Lo que pasa es que hay una tradición con el tema de la política exterior y hay ciertas regulaciones que llevan que no le gustará al Congreso lo que haga el presidente. Les recuerdo la lista, por ejemplo, de países auspiciadores del terrorismo, que los republicanos estaban completamente en contra de que se sacara Cuba de esa lista y ocurrió como se espera que ocurra ahora. Tuvieron 60 días para hacer algo específico, pero más allá de protestar, más allá de patalear, no es muy realista que ocurra algo. Lo que sí es realista, basta que un senador, un solo senador, se oponga para que no haya un embajador o embajadora que pueda asumir oficialmente en Cuba. Y por otro lado, el Congreso tiene la potestad de darle fondos al Departamento de Estado y en este caso lo que han dicho varios senadores, incluyendo, por ejemplo, Marco Rubio, es que se van a oponer a que haya fondos y entonces el Departamento de Estado se vería en problema, tendría que hacer algún invento ahí de presupuesto para aumentar lo que se lleva actualmente a La Habana para los fondos de lo que hasta hoy es la sección de intereses de los Estados Unidos. Don Pedro, ¿se menciona algún nombre de algún posible embajador norteamericano en Cuba? Sí, el actual encargado de la sección de intereses sería el hombre que consideran, se transformaría en el embajador. Entonces, fíjense qué interesante, en la práctica el Senado puede decir, no, no autorizamos el nombramiento de un embajador, pero como ya hay un encargado de la sección de intereses que lleva tiempo al frente de la sección, el gobierno estadounidense puede perfectamente decir, bueno, en la práctica vamos a seguir con esta persona como el encargado de la embajada y de todas formas el resultado sería más o menos el mismo. Lo que sí se le complica a la vida es, por ejemplo, para la cantidad adicional de diplomáticos que se esperaba que se pudiera incorporar en lo que es ahora ya, vamos a decir, este nuevo capítulo de relaciones. Estamos hablando de una etapa en la que se van a ir tanteando las aguas, se va a ir avanzando, yo les voy a decir, creo muy lentamente en algunos aspectos, y hay una bronca muy grande en marcha allí porque el Departamento de Estado está molesto con lo que está haciendo el gobierno cubano. En el marco, fíjense, hoy lunes es la reanudación oficial de las relaciones después de más de medio siglo de la ruptura. Ayer otra vez hubo represión en La Habana. Entonces, hay un mar de fondo, allí hay un malestar que de todas formas el gobierno estadounidense ha dicho, bueno, una cosa es restablecer relaciones y otra la normalización de las relaciones. En esa palabrita es que se apoya el hecho de que Estados Unidos dice, bueno, tenemos relaciones, eso es mejor porque hay mejores canales, más canales de comunicación, pero estamos en contra de lo que está pasando con estos tipos de violaciones de los derechos humanos. Don Pedro, Donald Trump, ¿cómo sigue? Bueno, mejorando con insultos aislados. Hasta el Partido Republicano lo vamos a ver. Se metió en un lío muy fuerte con sus críticas a McCain y no quiso rectificar. Es lo peor que le ha pasado al Partido Republicano en mucho, mucho tiempo. No deja de ser curioso que cuando el Partido Republicano está tratando de reconstruir puentes que se han ido rompiendo durante el tiempo, aparece un señor como Donald Trump y hace un desastre con los hispanos. El Partido Republicano si tiene alguna esperanza de recuperar la Casa Blanca necesita por lo menos 40% del voto hispano en Estados Unidos y estamos hablando de que en este momento tendría tal vez 15, 20% de apoyo el Partido Republicano. Número dos, insultó a nada más y nada menos que John McCain, que es un hombre que goza de respeto generalizado porque es un señor cuando en la Segunda Guerra Mundial derriban su, perdón, cuando en Vietnam derriban su avión él cae prisionero y hay un momento después de haber sufrido terribles torturas en que se le da la oportunidad de salir de la prisión y él se niega porque no quiere salir hasta que no liberen a los demás compañeros. Eso es un acto de heroísmo extraordinario y que aparezca este lengua larga de Donald Trump a decir un disparate como eso, de que bueno, es un héroe porque lo capturaron. Es una vergüenza. Bueno, muchas gracias Don Pedro. Gracias Don Pedro. Un gran abrazo. Y no se deje capturar. Viva, estamos de tu lado. Presentó...